Dice así, ya no me importa su desconsuelo, que llore, y usted dice Que llore, que llore, que llore, que pague el daño que... Otra vez, a ver, que llore, que llore, que sufra, que sufre, que llore, que llore, que pague el daño que... ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Locada, mi suerte! Cuánto daño me ha hecho, todos mis sueños quiero, cuánto daño me ha hecho Con mi cariño, cuánto daño me ha hecho, por otro amor me ha dejado Y ahora vuelve llorando, dentro de mí, ya no me importa su desconsuelo, que llore, que llore, que llore, que pague el daño que... Que llore, que llore, que sufre, que sufre, que sufre, que pague el daño que llore, que llore, que llore... ¡Muchas gracias a los huevos! ¡Gracias!